en esta entra y la otra sale ahora es del cable aéreo de silva vamos a la sala de máquinas esta es la sala de máquinas no? si con el computador si y aquí la controlan? de aca viene la buena de aqui? ellos abren la puerta que esta ahi si para que abren aqui si para que no entren nadie y aquí controlan todo el sistema? si esta sale aqui sale asi si y sale aca vamos a ir a la de aca esa es la que viene del de aca si la de la de brisas la de la de aca esta es 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 la de aca la de aca esta es la de aca la de aca ya hemos subido de aca y estamos haciendo aqui en la estacion de llenas cable aéreo de silva y vamos a hacer un cable aéreo pero de aqui osea de aqui es la de aca no hay de ese sistema solamente el sistema esta aqui esta es la principal si es la de aca es la de aca es la de aca es la de aca ah que bien